¿Se acuerdan? Estaba platicándoles de Teodosius Dobzhansky, pedí la tarea, el modelo clásico y balanceado. Entonces, Teodosius Dobzhansky es un personaje, fue un personaje, digamos, de la generación siguiente de Fisher, Wright y Haldane, y él era un naturalista 100% empírico, ¿no? Él lo que trabajaba era colectando, de hecho, su grupo de trabajo estudiaba mucho las catarinas, la variación geográfica que había en las catarinas, y también comenzaron a trabajar grandes estudios de variación geográfica de drosofilas. De hecho, algunas de las estimaciones más precisas de la tasa de mutación, etc., y de la incidencia de variación en las características de las poblaciones de drosofila, venían de los estudios que realizaron en la Unión Soviética, ¿no? Entonces, Teodosius, como les decía, aprender genética experimental, genética de drosofilas, todos los estudios clásicos, estudiantes de desequilibrio ligamiento, herencia ligada al sexo, el bandeo de los cromosomas, etc. Y ya con estas experiencias, decidí hacer el programa de investigación que realizó con Dovzansky, que es una serie de artículos, se llaman así, Genetics of Natural Populations. La serie es muy grande, yo creo que son como 40 artículos. Algunos salieron hasta después de que se habían muerto, sus alumnos y colaboradores siguieron sacando los artículos, y básicamente los artículos están centrados en esta especie de drosofila, drosofila pseudoscura, ¿sí? Que como les decía, habita en México y en el oeste de Estados Unidos, Arizona, California, Nuevo México, y obviamente las distintas sierras madres de México, ¿no? Entonces, lo que hacía Dovzansky era, como que era un programa doble, expolectaba en las poblaciones silvestres, y veía la variación en particular en unas grandes inversiones que se ven en los cromosomas gigantes de estas drosofilas. Luego les voy a enseñar algunas figuras de estos análisis. Y también hacían estudios en los cuales se obtenían individuos homócigos para cromosomas completos, y veían toda la... lo que ahorita llamaríamos la carga genética, ¿no? Todos los recesivos deleterios que estaban en las poblaciones que nos expresaban. Y lo que quería era tenencias de cada una de las etapas que señalaba Sewell Wright en su modelo del Shifting Balance, ¿no? Las distintas etapas, que si las poblaciones están subdivididas, sí. Me surgía una duda cuando estaba leyendo este modelo para hacer un cromosoma completo homócigo. ¿Por qué tienen que hacer la cruza, volver a hacer la cruza de la F1 con las hembras del stock? Ajá. No entendí bien por qué ese paso. Ok. Miren, si me dan chance, eso lo vamos a ver la... no sé si la siguiente, pero en una de las siguientes clases. Voy a regresar a ese diagrama y les voy a explicar los distintos marcadores que tienen y por qué necesitamos hacer esos pasos para obtener las grosofilas homócidas para los cromosomas completos. Como no tengo en este momento la figura, va a resultar confuso. Entonces, si me esperan, les explico. Es bien interesante eso porque realmente el que inventó este modelo de cruzas es H.J. Müller, ¿no? O sea, Müller fue el que diseñó este sistema de tomar un solo individuo, cruzarlo, las grosofilas heterócidas para los marcadores, volverlas a cruzar y obtener individuos homócigos para el cromosoma completo. Entonces, básicamente lo que estaban haciendo era como... tomaron un solo de las decoraciones naturales y hacerlo homócigo y todos los procolos, las ideas, vienen de este personaje Müller. Entonces, por eso también es interesante. Entonces, denme chance. Lo vemos en las próximas clases. Ahorita lo que vamos a hacer es terminar de platicar un poco de la historia, luego introducir a Hardy-Weinberg. Ya que tengamos a Hardy-Weinberg, les explico bien cómo funciona la heterocigosis y ahora sí nos regresamos a ver todo lo que vieron en el capítulo de los distintos marcadores, etcétera, ¿ok? Entonces, qué bueno que les queda la duda, pero vamos a mantener la duda unos días para, como diría Jaime, que vaya aumentando la tensión. Entonces, efectivamente, el programa de Dovzansky y estas cruzas, él concluye lo que habíamos platicado, ¿no? Y lo que pusieron en su ensayo, que las poblaciones silvestres tienen muchísima variación genética, ¿no? Pero los datos en realidad eran ambiguos. Y Müller, por ejemplo, y otros naturalistas pensaban, y especialmente también los genetistas clásicos, que las poblaciones, las mismas especies, casi no tenían variación genética, ¿no? Y esto en parte se debe a que en la genética clásica la única forma de saber que hay variación es cuando tienes un mutante, ¿sí? Entonces, tienes las poblaciones silvestres, es el wild type, y los que detectas son los mutantes, y con esos haces todos tus análisis, ¿no? De hecho, muchos biólogos moleculares siguen trabajando con este paradigma de tratar de encontrar lo que llaman el fenotipo, ¿no? Una mutación solo la puedes detectar en sus métodos cuando ves el fenotipo, aunque actualmente, pues, ya podemos detectarlas con todos los métodos de secuenciación, ¿no? Entonces, teníamos estos dos modelos, el clásico y el balanceado. Y el balanceado, el nombre, como habrán visto, se refiere a cómo describían un tipo particular de selección en la cual el heteróxido tiene la ventaja. La idea, entonces, es que la selección estaría balanceándonos la variación que hay en la población, ¿no? Usualmente, la selección, si se acuerdan, lo que hace es eliminar la variación genética, pero en el caso particular de la selección balanceadora, la selección nos mantiene la variación genética, aunque ahorita vamos a ver unas cuentas que van a comenzar a sugerirles del costo que tiene. Bueno, ya les había mencionado, obviamente, en la selección balanceadora, lo que sucede es que se producen individuos peor y que van a ser eliminados de la población. Entonces, teníamos estas dos cosas. Y lo que se le ocurre a este personaje, si lo ven aquí, el del chalequito, Richard Lewontin, fue utilizar técnicas muy básicas que ya habían diseñado químicos, bioquímicos para trabajar con lo que llamaban las mismas. Yo los voy a usar totalmente como sinónimos y estas son, platicamos al final de la clase, distintas proteínas solubles para visualizarla con línicas estas de las electrofores, que también, yo creo que en la semana del jueves les voy a enseñar no solo este gel, sin otros geles para comenzar a leerlos, ¿no? Pero esta técnica es relativamente sencilla porque, miren, por ejemplo, acá abajo tenemos homócigos para un alelo, para otro alelo, y claramente individuos heterócigos. Entonces, lo bonito de esta técnica es que directamente puedes encontrar los individuos homócigos de un tipo, heterócigos de todos los tipos, y homócigos de otros tipos, y podríamos utilizar, en realidad, toda la teoría de la genética de poblaciones que habían desarrollado Fischer, Haldane y Wright, ¿no? Entonces, esto, esta técnica, por eso, resultaba muy atractiva. Realmente, el setup de esta técnica es muy, muy sencillo. Si te haces una camarita, donde es un gel de almidón, en este gel de almidón metes en estos pocitos, o haces un corte y metes papelitos, donde vienen, en realidad, lo que hacíamos era machacar el individuo completo. Aquí vienen dos, este, recipientes donde pones el buffer, el buffer lo conectas al gel, ya sea con papeles filtro, nosotros usamos unas toallitas, aplicas un campo, una fuente de poder, y las proteínas se mueven sobre el gel, según el tamaño de la proteína, y también según la carga, ¿no? Entonces, podríamos detectar variantes para muchos mismos genes. De hecho, los 18 LOCI que desarrolló Leu-Waltin-Hobby son los que luego, básicamente, esos mismos genes, estos mismos LOCI, estas mismas tinciones, se utilizan las bacterias, ¿no? Como platicaba la clase pasada, Jaime, por ejemplo, utilizó estas tinciones para trabajar risobiums asociados a frijoles en el laboratorio, Erika trabajó avies, y trabajamos muchísimos organismos, y realmente la técnica es sencilla, aunque muy artesanal, ¿no? Muy artesanal quiere decir que a tinción hay que pesar cosas distintas, hay que pesarlas en fresco, entonces, por gel, hay que pesar 100 toneladas mezclas, y luego lo que hacemos es hacer estos geles, cortarlos en rebanadas, esto y estas rebanadas, teñirlas para cada una de estas proteínas distintas, y lo peor es que, pues había que pensar como a las 5 de la tarde, pero luego había que leer algunos geles en fresco, entonces los echabas a teñir, tenías que esperar un par de horas para leer los famosos días de 12 horas, ¿o no, Erika? Jaime, utilizamos uno rápidamente. Pero bueno, un lado trivial, y por eso decía Lewontin, y se burlaba luego de los otros biólogos, se burlaba luego de los otros biólogos, era el experimento, porque todas las cualquier organismo te iba a salir algo, te iba a salir que había variación, y usualmente que había algo de diferenciación entre las poblaciones, y a partir de esto podíamos calcular polimorfismo, y lo que dice el polimorfismo es del 100% de genes que analizaste, qué porcentaje, o aquí qué proporción, de genes son polimórficos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí en el estudio de las drosofilas, el 30% de los genes que analizaron, de las bandas que analizaron, había algún polimorfismo. Y luego la H es la heterocigosis esperada en Hardy-Vibers. Es la proporción de individuos que si los apareamientos fueran al azar, serían heterocigos en las poblaciones. En el caso de que haya solo dos alelos, la heterocigosis máxima es 0.5, pero si hay muchísimos alelos y todos están en las mismas frecuencias, puede llegar a ser hasta 1, ¿sí? Entonces, vean que aquí la heterocigosis más alta en general era en algunas muestras de drosofilas. En general, este es un resultado común. Que bichos que son muy comunes, muy abundantes, que tienen tamaños efectivos muy grandes, tienen mucha más variación genética, que bichos que poblaciones más pequeñas, como pudieran ser aquí mamíferos, aves, peces, etc. En las plantas realmente, pues estos eran los primeros datos, 15 especies se habían trabajado. Actualmente se han trabajado del orden de miles de plantas. Y en general, muchas plantas, la mayor parte tiene mucha variación genética, en particular árboles, plantas de vida muy larga, como ahorita les voy a enseñar datos de agaves, y algunas hierbas que son muy comunes, pero también hay del otro lado algunas plantas que han estado en peligro de extinción, que han pasado cuellos de botella, y hay algunos pinos en Estados Unidos, que nada más hay en una o dos ocasiones, que pueden tener muy poca variación genética. Y bueno, pues para reforzar la idea del experimento ideal, estos son los datos de agaves, muchos los hemos trabajado en el laboratorio, y otra vez tenemos la heterocigosis y el polimorfismo. Estos datos en realidad no solo son disoenzimas, también utilizamos datos de otros métodos que luego podemos comentar rápidamente que son marcadores dominantes, como rapids, como pueden ser unas técnicas que se llaman ISCRs, también había datos de AFLPs, que también podían ser dominantes, y aquí con una estrella marqué los primeros estudios que se hicieron con agaves, con las técnicas de los microsatélites. Luego les voy a platicar más de los microsatélites. Los microsatélites usualmente son repeticiones de secuencias muy, muy cortitas. Por ejemplo, imagínense AT. Entonces podemos tener un alelo que son 14 copias de AT, 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 que pueden incrementar en una T o disminuir en una T. Entonces cada alelo distinto tiene una repetición más o menos, y por ejemplo en poblaciones de peces. A veces puede haber para un locus de microsatélites hasta 50 o más alelos. Entonces los microsatélites, por como es su variación genética, tienen tasas de mutación muy alta. Usualmente se detectan enterosigosis muy elevadas y realmente siguen siendo el golden standard. La herramienta básica para muchos estudios poblacionales. Jaime, por ejemplo, trabajó mucho microsatélites. Pero recientemente hemos estado tratando de evitarlos por la sencilla razón de que si nunca has trabajado un organismo, primero tienes que montar las secuencias que vas a utilizar para una reacción de PCR para tu microsatélite. Y luego, pues básicamente, cada microsatélite tienes que montarlo, leerlo aparte, etc. Y las cuentas que hemos hecho es que nos sale igual de caro analizar 12 microsatélites y los microsatélites que serán 600 escenas de SNIPS. Entonces, pues en términos de costo y de cantidad de información, puede que sean mejores los SNIPS, pero también ciertamente, tal vez para algunas cuestiones, ¿no, Jaime? Los microsatélites nos den mejor información. Pero bueno, ahorita, como lo de hoy es los SNIPS, pues estamos dentro de los SNIPS, ¿no? Pero, pues no sé. Una vez platicando con el doctor Juan Pablo Jaramillo, decía, no, si ahorita se descubrieran las isoenzimas, todo mundo estaría más... ... ... ... ... ... ... ... ... como el doctor Jaramillo, de que son mantenidas por selección balanceadora, se mantienen los alelos entre especies luego. Entonces, bueno, pues así van las técnicas y algunas técnicas sí son muy artesanales, toman mucho tiempo y se requiere entrenamiento especial. Mientras que ahora... Oh, no, Erika. Este, las técnicas de Next Generation, lo único que necesitamos es una buena extracción de DNA, se lo mandas a una compañía y luego ya te llegan los datos y ahí comienza el rechinar de dientes, ¿no, Jaime? Este, porque sí, pues no... O sea, todo estuvo muy fácil hasta que te llegan los 20,000 archivos y qué va a pasar, ¿no? Bueno, esa parte de qué va a pasar, Jaime va a tratar de instruirlos. Ok, estos también son datos de Agave y se los quería presentar nada más para que fueran pensando esto en algunas de las complicaciones, ¿no? Acá abajo, en el eje de las X, lo que tengo es la variación genética por población para un montón de muestras y poblaciones de Agaves. Y acá lo que tengo es otra medida que tiene que ver con la variación genética, es las famosísimas FCTs o GSTs. Lo que mide la FCT es no solo la variación genética, sino lo que mide es la diferenciación entre las poblaciones, ¿ok? Entonces, una FCT de cero quiere decir que todas las poblaciones tienen exactamente los mismos alelos exactamente en las mismas frecuencias alíricas. Una de uno, querría decir que cada población tiene alelos completamente distintos, ¿sí? Entonces, la FCT es una medida que diseñó otra vez C. Wall-Rite, a C. Wall-Rite le interesaba mucho porque la FCT, la diferenciación en el equilibrio, está mediada por el, otra vez, el equilibrio entre el flujo génico y la migración, ¿sí? Entonces, la FCT podría despejar la cantidad que veíamos la clase pasada, la NM. Básicamente, lo que aquí hice fue dividir con las medias todas las poblaciones que teníamos en Agaves. Aquí lo que tengo en el cuadrante 1, si ven, son las distintas muestras de Agave que tenían poca variación genética y poca diferenciación. En el cuadrante 2, las poblaciones que son la mayoría de las poblaciones analizadas de Agave que tienen mucha variación genética, ¿sí? la FCT mayor de, pues, alrededor de 0.2 y poca diferenciación. Luego, acá, tenemos el caso donde hay mucha variación genética, pero también son muy distintas las poblaciones. Y aquí, un caso, pues, medio raro, en el cual tenemos poca variación, pero la poca además está muy diferenciada. Esta figura la utilizamos mucho para platicar de genética de la conservación, ¿no? La genética de la conservación, lo que usamos es la variación genética, la genética de poblaciones, y tratamos de decidir cuáles serían las poblaciones que quisiéramos conservar, cuántas poblaciones, cuántos individuos. Entonces, lo que a veces digo es que el cuadrante 1 es el caso más sencillo de la genética que la conservación, porque hay poca variación en las poblaciones, o sea, con pocos individuos podríamos tener, y hay poca diferenciación, entonces, con pocas poblaciones tendríamos el total de la variación genética de la especie, ¿sí se imaginan? Mientras que en el cuadrante 4, pues yo creo que es el caso más complicado, porque se necesitan muchos individuos por población, pero además muchas poblaciones, ¿no? Los agaves que aquí están metidos, a lo mejor algunos los divierten, aquí están los angustifolia de sonora, que en realidad es el con el que se hace el famoso vacanora, aquí tenemos otros angustifolia silvestres, un agave que se utiliza este enornato, que le llaman la noa en torreón, agave victoria regina, aquí dos agaves de Arizona que tienen mucha diferenciación, que a lo mejor, en particular el parri, también el morfelli, fueron manejados en tiempos prehispánicos, por ejemplo, aquí tenemos varios agaves del norte, unos de sonora, otros de Arizona, el famoso agave cocuy, que es el que se encuentra en Venezuela, por ejemplo, ¿ok? Entonces, bueno, esto es nada más para mostrar que en general casi todas las especies tienen mucha variación genética, si ven aquí hay un agave que no tiene variación genética y a ver, adivinen cuál es ese agave, bueno, los que han oído mis pláticas ya saben. ¿El tequilero? ¿Eh? ¡Exacto! El agave azul beber que tanto emociona a la gente del paisaje tequilero mexicano, es solo una clona, ¿no? ¿No? Entonces, este, pues sí se ve simpático, pero lo que quisiéramos es no tener una clona de agave azul beber, sino lo que quisiéramos es recuperar los agaves tequileros y que haya variación, ¿no? Entonces, bueno, estas eran las muestras de los campos tequileros de Orendain y otras compañías, pero ciertamente muchas especies cultivadas y en particular el tequila pueden tener mucho su variación genética, tanto por el proceso de manejo y domesticación como en particular los tequilas que se propagan asexualmente, no clonalmente. Ok. Entonces, ¿qué tenemos? Le voy a regresar. que Dovzansky se imaginaba que las poblaciones eran como aquí, ¿sí? Muy ricas en variación genética, ¿ok? Luego. Pero realmente sus datos eran ambiguos y muchos genetistas pensaban que a lo mejor había muy poca variación genética y que toda la variación genética era causada por mutaciones y que estas mutaciones si eran muy fuertes iban a ser eliminadas rápidamente por selección natural. Si eran recesivas de todas formas iban a ser eliminadas poco a poco por también selección natural. Leuontín preocupado por saber realmente cómo son las poblaciones implementa el método de las isoenzimas y el método de las isoenzimas mucha variación, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la conclusión trivial? Pues que si Dovzansky nos había dicho que iba a haber mucha variación mantenida por selección natural y encontramos mucha variación, ¿cuál era nuestra inferencia directa? Que esa variación era mantenida por selección natural, ¿no? Entonces, esto es lo que pongo aquí, ¿no? Los datos parecían apoyar el modelo balanceado de Dovzansky. Los neodarwinianos, o sea, Dovzansky y sus amigos estuvieron contentos unas horas y las horas les duraron poco porque el mismo Lewontin en la discusión de este artículo dice, no, pues hay mucha variación y toda esta variación si fuera mantenida por selección natural implicaría un costo brutal de la selección, ¿no? Entonces, es posible que esta variación no tenga que ver con lo que nos decía Dovzansky y compañía, ¿no? Pero, pues la gente como que se olvidaba de ese párrafo del artículo de Lewontin y estaban todos felices que ya habían ganado, que todo era selectivo, que nada era, este, hacía al azar, que las poblaciones eran muy ricas en variación y rápidamente en el 68. Sí. Tengo una duda. ¿Qué costos involucra la selección? Sí, ya se los había mencionado y ahorita les voy a platicar el costo exacto que calcula este, Kimura. El costo es el que ya les había dicho. Para la anemia falsiforme, acuérdense que los individuos heterocigos son resistentes a la malaria, pero los individuos heterocigos, pues, si son heterocigos y se casan dos individuos heterocigos, la mitad de sus hijos van a seguir siendo efectivamente heterocigos, pero un cuarto de sus hijos van a ser homócigos para el alelo de la anemia falsiforme y esos niños casi siempre se mueren de anemia antes de llegar a la etapa adulta, mientras que un cuarto de los hijos van a ser susceptibles a la malaria y se van a morir muchos de malaria. Entonces, ese es el corazón del costo de la selección balanceadora, que se producen individuos que no son heterocigos y que tienen menor adecuación. Y entonces, si tuviéramos toda esa variación genética, que es lo que viene en esto de Kimura, pues, básicamente, la fracción de individuos que tendrían que ser eliminados para mantener los niveles de variación genética que describió Lewontin, debían de ser 0.9999546. O sea, básicamente, cada uno de nosotros, si tenemos esos niveles de variación genética, deberíamos de tener 22,000 hijos, esto, que de veras nacieran y sobrevivieran. Y de todos esos 22,000, esto, 21,999 se morirían y solo uno sobreviviría. ¿Sí? Entonces, ese es el corazón del justo. Obviamente, vamos a hacer el álgebra y vamos a explicarlo con más cuidado cuando lleguemos a selección natural, ¿no? Entonces, quiero hablar un poco más de Kimura. Aquí está Kimura, esto, muy entusiasmado en algún cóctel. Kimura nació en 1924, se murió en 1994, inicialmente Kimura era un botánico y hacía cosas de citogenética. En la Segunda Guerra Mundial, de hecho, aprendió genética de poblaciones, ¿sí? Famosamente, aunque ni hablaba inglés, se fue a la biblioteca, copió a mano los artículos de Sewell Wright y luego con un diccionario, porque obviamente no había fotocopiadoras, los tradujo, rehizo todo el álgebra y aprendió matemáticas, ¿no? Entonces, fue a Estados Unidos, quería ser alumno de Sewell Wright, pero Sewell Wright se estaba retirando, no lo aceptó como alumno, pero lo aceptó el doctor que aquí es Jim Crow, que había sido de hecho alumno de Mueller, ¿sí? Entonces, con Crow, Kimura hizo una larga estancia en Estados Unidos, publicó varios artículos y básicamente las contribuciones más importantes iniciales de Kimura eran tomar los resultados aproximados tanto de Fischer como de Wright y desarrollar con ecuaciones de difusión resultados más precisos, que también eran aproximaciones. Y lo que he trabajado mucho fue tratar de encontrar como el balance que les había presentado que había estimado Sewell Wright y este y Bajica, lo que hizo Kimura fue encontrar el equilibrio entre deriva génica y mutación, ¿sí? Entonces, es un modelo que estuvo él trabajando y de repente los de evolución molecular. El juego de datos, voy a avanzar uno, eran dos, esto, en primer lugar, lo de Lewontin y Hubie, que ya habíamos visto los altos niveles de variación genética dentro de las poblaciones, y por otro lado, otros datos que estos personajes, Emil Zuckercandle y Linus Pauling, habían descrito como el reloj molecular. Entonces, Pauling y Zuckercandle, y aquí está en el artículo de Kimura, dejaban consecuencias de DNA porque prácticamente no había. Lo que se hacía era con mucho cuidado ir degradando proteínas y entonces al irlas degradando ibas habiendo cada uno de los residuos que les llaman, cada uno de los aminoácidos y por ejemplo, habían secuenciado esto, pues las cadenas alfa y beta, esto, de, ay, supongo que son los citocromos Cs y las hemoglobinas y otras proteínas y habían visto que estas cadenas, estas proteínas se ajustaban a lo que sería un reloj molecular. ¿Qué es un reloj molecular? Un reloj molecular quiere decir que cada cierto tiempo hay una sustitución ya sea directamente del DNA o de los aminoácidos. Aquí les quería mostrar esta figura, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos la cantidad de sustituciones en aminoácidos en el eje de las 10 y en el eje de las X los millones de años que hay en la divergencia entre gorila, entre cabras y borregos, entre caprinos y bovinos, entre caballo y los burros, etcétera, ¿no? Entonces, vean que entre más tiempo hace que se separan, por ejemplo, marsupiales de placentales o angulados, perisodáctilos la mayor parte de los puntos quedan sobre esta recta, ¿sí? Eso quiere decir que a mayor tiempo hay mayor sustituciones tanto de aminoácidos como de nucleótidos, ¿no? Ahora, actualmente sabemos que los datos son más complicados, medio cierre lo molecular, pero es muy heterogéneo, pero esas eran las dos evidencias que él utilizaba, ¿no? Se va a evolución constante y hay altos niveles de variación genética, ¿sí? Estas son las cuentas que les mencionaba, que no podría mantenerse los 2.000 genes polimórficos que podría tener un genoma dado los polimorfismos que se habían calculado. Aunque el coeficiente, se acuerdan, de selección fuera muy pequeño, ¿sí? Del 1% la ventaja selectiva, se necesitarían tamaños gigantescos de población para mantener los polimorfismos. Y por otro lado, que haya el reloj molecular es como una paradoja, porque si hubiera todos los genes fueran adaptativos, pues esperarías que cuando cambie el ambiente, pues hay una selección muy intensa, pero si el ambiente es constante, no debería haber cambios. ¿Por qué los cambios deberían de ser constantes? Entonces, lo que hace Kimura son las cuentas, ¿sí? y en las cuentas, por ejemplo, él descubre que el tiempo que debe de pasar de que surja un mutante que se fije tiene que ver con el tamaño efectivo de las poblaciones, pero el tiempo en que se fije un cambio de mutación, ¿no? y esto es simple y sencillamente un resultado donde toda la dinámica se deba a un balance y un equilibrio entre la mutación que está haciendo que aparezcan nuevos alelos, ¿sí? y la deriva génica que va a hacer que muchos de estos alelos, la mayoría, se pierdan por pura deriva génica y la razón es muy sencilla. Imagínense otra vez que son canicas y que el mutante es una canica negra, ¿sí? y toda la población es puras canicas blancas. Cuando tienes muy poquitos de una copia, esto es posible que por pura deriva génica no lo tomes a la siguiente generación y se pierda, pero algunos de pura chiripa van a aumentar poco a poco de frecuencia y eventualmente se van a fijar. Entonces, esta es la teoría básica de Kimura, ¿sí? aquí está, por ejemplo, la portada de su libro del 84, la teoría de la mutación molecular, es un libro muy interesante, curiosamente, es entretenido, es fácil de leer, no es súper técnico y bueno, pues cuando salió al doctor Piñero y a mí nos emocionó mucho, lo estudiamos con mucho cuidado y realmente es una buena introducción a la evolución molecular y de hecho toda la teoría neutra de Kimura es muy importante no solo para la genoculación, para toda el estudio de la evolución molecular, ¿no? Es el fundamento de la evolución molecular, otra vez, así como Kimura, así como Hardy-Binder es como la teoría neutra para pensar en genética de poblaciones, en evolución molecular cuando no pasa nada es neutralidad y vamos a tener ciertos niveles de variación genética en las poblaciones, en los genes que sean neutros y a veces vamos a tener más o menos variación y los lugares del DNA donde tengamos más o menos variación nos van a estar hablando pues de los distintos tipos de selección, ¿ok? Y eso lo vamos a ver con cuidado posteriormente. Entonces, regresando a la pregunta de Topsansky, ¿cuánta variación genética hay en las poblaciones? Bueno, la variación genética que hay en las poblaciones entonces se debe a la mutación que está generando variación genética, la deriva génica que está haciendo que uno se pierda y otro se fije y entonces si cortamos en cualquier momento lo que vamos a encontrar es un montón de variación genética pero esta variación genética casi nunca es mantenida por selección natural sino es mantenida por este balance, ¿no? ¿Se imaginan? Es como una tina que le estás metiendo agua por un lado pero le quitaste o medio le quitaste el tapón por el otro. Entonces, todo el tiempo está entrando agua, esa agua es la variación genética pero todo el tiempo también se está perdiendo por la deriva génica. ¿Ok? Entonces, de lo de Kimura se desprende que a lo mejor podríamos construir modelos para partir de la variación y dejar la mutación en el tamaño efectivo. Efectivamente, una de las medidas de variación genética que luego vamos a ver, la famosísima pi debe de ser igual a cuatro veces el tamaño efectivo por la tasa de mutación, ¿no? Entonces, si conociéramos por ejemplo la tasa de mutación y los niveles de variación podríamos indirectamente hacer inferencias del tamaño efectivo de nuestras poblaciones. ¿Ok? Entonces, bueno, como les digo, se ha trabajado mucho con el reloj molecular. En el laboratorio hemos trabajado mucho con relojes moleculares y efectivamente si ven aquí con más cuidado hay algunos puntos que quedan por arriba de la recta. Eso quiere decir que hay más sustituciones de las que se esperarían o algunos puntos abajo de la recta y eso quiere decir que hay menos sustituciones, ¿no? Entonces, hay linajes que por distintas razones tienen tasas de sustitución más altas y otros linajes que por distintas razones tienen tasas de sustitución más bajas, ¿no? Bueno, esta es una figura que me parece simpática. Aquí está Sewell Wright, ya más viejito, en el 68. Esta es la esposa de Sewell Wright. Este es el mismísimo doctor Kimura que ya era un genetista de poblaciones respetado. Esta es la doctora que es muy importante y tomando los datos y las contribuciones de Kimura y haciéndolos más específicos para la genética de poblaciones. Y este es otro genetista de poblaciones, Maruyama, que hizo modelos muy interesantes de estructuración y evolución en poblaciones fuertemente estructuradas. Y esta es la famosísima señora que nadie sabe quién es, ¿no? Que no debe faltar en ninguna foto, ¿no? Bueno, pues aquí está una foto que ya les había mencionado. Kimura, Fischer en medio, el doctor Jim Crow, y otra vez el doctor Crow y Kimura que era su alumno. Bueno, entonces la teoría neutra nos emociona mucho, pero realmente es lo que dice qué pasa cuando no pasa nada y en realidad no explica todos los datos moleculares. Como les decía, a lo largo de los genomas a regiones con más baja donde creemos que efectivamente sí está operando en esa región selección efectivamente balanceadora como los sistemas mayores de incompatibilidad. Y por otro lado, hay regiones del DNA donde hay muy poca variación genética y usualmente se utiliza eso como una de las señales para tratar de encontrar los particulares genes particulares que han sido importantes para la adaptación y han sufrido selección ya sea purificadora o muchas veces realmente direccional. La heterogeneidad, este es por ejemplo para datos de isoenzimas, si ven, en el eje de las X aquí abajo está el logaritmo del tamaño efectivo de las poblaciones en base 10 y aquí está la variación y aquí está la curva de cómo se esperaría que fuera la variación genética para dos tasas de mutación, una tasa de mutación más alta 10 a la menos 7 y una tasa de mutación más baja 10 a la menos 9 9 esta sería lo que se esperaría se dan cuenta que para ciertos tamaños efectivos deberíamos de tener heterocigosis según el modelo básico de de Kimura que aquí lo tengo abajo el modelo de alelos infinitos que luego vamos a ver en el curso deberíamos de tener muchísima variación genética y lo que está asurado es donde quedan los datos experimentales entonces vean que si poblaciones más grandes tienen mayor variación genética pero no tienen tanta como produciría un modelo totalmente neutro en el cual cada mutante es un nuevo alelo lo que podría suceder es que los mutantes no necesariamente son nuevos alelos o podría decir que a veces hay eventos de selección o eventos catastróficos que reducen la variación genética o a lo mejor otras características más complicadas de las poblaciones entonces para datos de isoenzimas este es el resultado del modelo de alelos infinitos de Kimura la heterocigosis esperada en el equilibrio va a ser un balance entre cuatro veces el tamaño efectivo de las poblaciones por la tasa de mutación sobre cuatro veces el tamaño efectivo por la tasa de mutación más uno y ese sería el resultado de estas curvas como ese que ven aquí ok lo que tengo aquí es una gráfica de los datos experimentales aquí está otra vez el logaritmo y la heterocigosis y realmente todos estos puntos son los que quedan en esta gráfica no entonces si en general organismos por aquí a lo mejor son las trozofilas que tienen tamaños efectivos más grandes tienen este heterocigosis pero hay muchos puntos que se salen y podría ser también la historia pero además quedan muy por abajo de lo predicho entonces la teoría de Kimura está padre pero no es idéntica a lo que sucede en las poblaciones naturales entonces les voy a pedir es como se habrán imaginado tenemos que hacer otra tarea entonces bueno ya leyeron el capítulo ya hicieron el ensayo ahora les vamos a pedir que hagan los problemas asociados si vieron que al terminar el capítulo venían una serie de problemas les vamos a pedir que hagan los problemas Erika sugirió que fueran los nones entonces que hagan el 5 etc si esto para el les parece bien el próximo jueves si estos problemas son tanto de genética como si mal no recuerdo de cuestiones estadísticas Erika y les voy a pedir que los hagan ya sea de manera individual o en equipo de un par de personas armar equipos de complicado que a lo mejor en el blog pueden decir que les interesa y buscar compañeros los que ya conozcan gente con la que trabajen pues yo creo que pueden también juntarse para hacer los problemas hemos decidido que los hagan este por equipo porque yo tengo la impresión de que uno aprende más discutiendo siempre y cuando pues haya el parásito y el hospedero pero bueno pues eso ya se los vamos a dejar esto no sé si hay alguna otra duda Erika quieres decir algo más sobre los problemas hola no pues no creo que nada este los pueden hacer así habíamos pensado en equipo y yo sé que para la gente que igual está lejos y sola es más complicado ¿no? por eso decíamos lo de individual a lo mejor a lo largo del curso ya comienzan a reorganizarse o sea los equipos no son matrimonios entonces si ya se caen gordos pues pueden separarse o pueden reorganizarse hasta podríamos aceptar equipos de tres personas pero pues ya ven que ya matrimonios de tres personas son más complicados chicos este entonces bueno pues esa es la tarea que les vamos a ir dejando y si no hay más preguntas voy a cambiar para la siguiente este presentación espérenme entonces ahorita es un buen momento si tienen alguna otra duda yo profesor a ver dime acerca de lo que mencionó de que la variación nunca casi nunca se mantenía por selección natural sino por el balance solo está dentro de la explicación de Kimura o es una regla general es una regla general o sea casi toda la variación genética va a ser neutra y solo poca de la variación genética va a ser mantenida por selección natural y mucha de el resto de la variación genética es un poquito más complicado porque en realidad entonces me voy a tener que regresar a la presentación anterior espérenme más miren entonces esto lo vamos a platicar un poquito más las próximas clases pero en un momento dado esto a lo largo del genoma pues tenemos pues ya saben miles de sitios ¿no? muchos de los sitios creemos que en realidad tal vez la mayoría esto la variación genética que detectas es neutra poquitos de los sitios van a ser mantenidos por selección balanceadora porque acuérdense que implica un costo que puede ser bastante grande para mantener muchos y otros sitios son polimórficos pero son polimórficos porque la selección está eliminando la variación entonces los polimorfismos pueden tener esas tres causas sean totalmente neutros que sean por selección este balanceador o que sean estén en algún momento como aquí en el cual la selección está eliminando esto el alelo melánico pero todavía no lo ha eliminado completamente entonces en la literatura clásica llamaban a esos polimorfismos polimorfismos transientes los otros sean polimorfismos balanceados y los otros serían polimorfismos neutros entonces realmente pues esa creo que sería la gran tarea dentro de los genomas evaluar cuántos de los sitios tenemos estos polimorfismos por deriva génica y cuántos están siendo contenidos por selección aunque acuérdense bueno no se acuerdan porque no no se los explícitamente pero los genomas están ligados entonces si están ligados la selección en un sitio si es muy intensa puede afectar los niveles de variación alrededor de ese sitio entonces es un poco más complicado así pueden tener que ver la selección este pero cuál sitio en particular es el blanco de la selección eso puede ser más difícil y para eso vamos a necesitar experimentos datos comparativos u otro tipo de información ok de acuerdo me quieres agregar una duda ajá fíjense que luego no no sé quién está hablado en el caso de los individuos que son partenogenéticos cómo cómo se explica ahí la parte de de la variación genética si hay variación claro mira este todas las cosas no sólo partenogénicos no todos los bichos clonales esto son interesantes porque lo más extremo partenogénico son las bacterias o sea las bacterias muchas bacterias creíamos que eran totalmente asexuales entonces lo que tenemos son muchísimos linajes independientes entonces si no hay absolutamente nada de sexualidad ni de recombinación toda la variación genética que tenemos es exclusivamente por mutación ahora muchos bichos partenogénicos lo que sucede es que no son completamente partenogénicos por ejemplo si mal no recuerdo los áfidos los áfidos están reproduciendo partenogénicamente sin embargo cuando viene la temporada pues ya cuando se mueren las plantas hay eventos reproductivos y lo que se producen son huevos que se mantienen entonces cada año hay algo de reproducción sexual hay otros bichos complicadísimos no sé con qué bichos hayas trabajado o cuáles estés familiarizado pero por ejemplo los rotíferos parece que hay linajes que son puras hembras pero los rotíferos tienen mecanismos complicados que pueden tomar DNA de otros organismos y usarlo para reparar su propio DNA y con eso generan algo de variación genética pero sí todos los bichos que tengan algún grado de clonalidad pues pueden tener este problema y muchas veces casi toda la variación tiene su origen por mutaciones de hecho por ejemplo hay los pastos las avenas con las que trabajaba en su doctorado Daniel Piñero esto no es que sean partenigénicos ni asexuales y no se autofecundan pero si te autofecundas por muchas generaciones lo que se obtienen también son linajes homóxicos entonces lo que encontraba Daniel por ejemplo era muy interesante podía usar las isoenzimas para distinguir distintos genotipos y encontraba que cada uno de los genotipos estaba adaptado a distintas condiciones entonces cuando tenemos bichos clonales todo se vuelve más complicado pero también sería como la clona completa que sería como un superorganismo distribuido en el espacio entonces si cambia y por eso acuérdense que nuestros modelos estos son de organismos sexuales que además tienen generaciones discretas y ahorita les voy a explicar más que quiere decir de que tengan generaciones discretas que sean diploides que eso no simplifica los cálculos y obviamente que hay individuos machos y hembras aunque a veces lo que consideramos son individuos como se llama hemafroditas pero bueno esa es una consideración relativamente menor ok más preguntas o dudas o comentarios si no van a ir saliendo preguntas muchas de las cosas que estoy platicando ahorita las vamos a tratar con muchas secciones del curso ok a lo mejor como que si tienen la duda pero todavía no saben cómo expresarla entonces cuando estén listos nos platican ok entonces la siguiente grupo de transparencias corresponden al siguiente capítulo del Hedrick y básicamente la idea es revisar tanto el equilibrio de Hardy-Weinberg como luego voy a regresarme a algo que estaba en el capítulo anterior del Hedrick que es todo lo de la variación genética como las cruzas estas para descubrir la variación genética críptica ok entonces creo que esta ya se los había mencionado pero no me deja de emocionar esto si lo ven entonces hay mucha gente aquí ok ya ven la pantalla bien muy bien entonces como les decía vamos a comenzar a ver el equilibrio de Hardy-Weinberg que correspondería a este capítulo post del Hedrick como ya habíamos el genoma de los organismos o los distintos genomas si quieren partir nucleares mitocondríacos evolutivos ¿no? como les mencionaba con este archivo con la teoría evolutiva y buenos datos en particular no solo buenos datos un buen muestreo y los análisis correctos podemos reconstruir cuál fue su historia evolutiva y hacer inferencias relevantes de cuáles son sus fuerzas evolutivas modelado en qué momento la intensidad de esas fuerzas y a veces hasta describir los parámetros que ya hemos estado platicando en efectivo la tasa de migración los coeficientes de selección y algo que a mí me interesa muchísimo describir las adaptaciones de los organismos ok entonces como ya habíamos visto el primer paso de cualquier estudio evolutivo es describir la variación genética y pues si no hay variación no pueden actuar las fuerzas evolutivas según el tipo de variación vamos a tener lo que ahorita me preguntaban si la evolución iba a ser adaptativa o iba a estar dominada por la deriva génica será aleatorio y al ver la distribución de esto podemos reconstruir la historia pasada esto a veces Richard Lewand decía que era una gran ilusión y que era una fantasía pero curiosamente en el curso vamos a ver que los métodos modernos sugieren que podemos hacer diferencias muy robustas especialmente con cosas como de coalescencia y otros métodos sofisticados ok entonces aquí puse un Gregor Mendel y quería hacer un mini repaso de genética ¿no? el Hedrick mismo pues ya vieron el capítulo trae un repaso de genética y pues vamos a estar trabajando todo el tiempo con los genes la unidad de herencia que se transmite de los padres la mamá y el papá los hijos tenemos a veces voy a estar hablando de locus o loci espero no confundirlos es la terminología clásica de la genética de poblaciones y hace referencia al lugar ¿sí? en el cromosoma donde se localiza donde se localiza el gen en particular ¿no? ok y yo lo voy a usar como sinónimo de gen ¿sí? a veces para simplificar y no estar complicándonos la vida nos referimos a genes secciones que no codifican ¿no? pero bueno no se me asuste esto no vamos listas en la definición de gen sino son estas regiones del DNA y básicamente nos estamos refiriendo a los locus o los dos ¿no? ahora dentro de cada gen tenemos los alelos esta diferencia es muy importante esto para toda la discusión como presentamos los datos etc. ¿no? entonces usualmente notamos casi siempre un gen con una letra por ejemplo A o B o C y los distintos alelos con distintas versiones de la letra ¿no? ya es muscula pues A1 A2 o a veces A esto asterisco a veces A' etc. ¿no? en algunos casos Hedrick y otras personas en algunos casos particulares usan otra nomenclatura vamos a tratar de definirla ¿no? ahora los modelos para simplificar y para además hacerlos generales y además estamos pensando en bichos pues realmente como nosotros como las grosofilas como el maíz estos son organismos diploides con dos copias de cada gen ¿no? una que viene de su mamá y otra que viene de su papá esto hay bichos que la fase que nos interesa puede ser haploide ¿sí? con una sola copia están las bacterias pero también están pues algunos otros bichos donde la fase común la fase vegetativa puede ser haploide que los bichos serán haploides o por ejemplo tenemos insectos donde los más son haploides los diploides los bichos haploides son interesantes porque pues no se puede ocultar la versión genética como heterósico ¿no? entonces opera la selección natural directamente sobre sus genotipos y fenotipos ¿no? ahora poliploides muchos bichos en particular plantas pueden ser poliploides ¿no? si mal no recuerdo el trigo por ejemplo es hexaploide ¿no? entonces hay plantas que pueden tener poliploidías complicadas el enequén por ejemplo también es como pentaploide algunas cactáceas columnares si mal no recuerdo el saguaro puede ser este tetraploide etcétera entonces es relativamente común en algunos grupos son comunes las poliploidías esto en algunos por ejemplo los agaves también los gigantes se supone como los pulqueros que pueden ser poliploides y se pueden hacer los análisis de genética de poblaciones hay modelos nada más hay que tener cuidado porque puede ser autopoliploide las cuatro copias vienen de un solo ancestro ¿sí? o sea básicamente un bicho diploide duplica sus cromosomas pero ya eran los cromosomas del bicho diploide o en plantas es común que haya los poliploides que se deben a la hibridización de dos especies distintas a veces con números cromosómicos distintos y en el poliploide se mantienen los distintos tipos de cromosomas ¿no? las poliploidías tienen algunas ventajas por ejemplo esto que hay más información genética que pueden mantenerse este polimorfismos balanceados porque entonces ya no van a segregar esto van a estar en cada una de las copias distintas del poliploide la historia evolutiva de las plantas como ahorita les voy a mostrar de hecho bueno los que conozcan a mi alumno Josué él tiene un análisis bonito de cómo han sido las poliploidías para llegar hasta las calabazas lo que sucede es que hay eventos de poliploidización y luego comienzan a reorganizarse los cromosomas comienzan a perderse las copias de los genes duplicados y en pocos millones de años los organismos ya son funcionalmente básicamente diploides entonces es un mecanismo interesante Josué cree que ha sido y otras personas muy importantes para la evolución de la gran diversidad de formas tamaños ecologías de las angiospermas en particular tiene evidencias que algunos de estos genes duplicados pueden ser asignados a nuevas funciones a veces reguladoras que podrían tener que ver con la rápida adaptación y las radiaciones adaptativas de los organismos es discutir con la biología que todavía es de frontera no está demostrado pero es interesante ¿no? Luego los genomas en principio un genoma sería una de las copias de todos los genes que tiene un organismo ¿sí? entonces se podrían describir pues de hecho los genomas haploides que tiene cada uno de los organismos y a veces se habla nada más del genoma de mitocondria o del genoma de cloroplasto aunque el genoma total sería pues todo ¿no? el genoma diploide incluyendo su cloroplasto y mitocondria de un bicho y lo interesante bueno ya no lo apunté pero son estas ideas modernas del pangenoma el pangenoma entonces sería una descripción del genoma de toda una especie y aunque en los animales esto no es muy común pero el pangenoma de los animales tendría descritos todos los alelos que hay en la especie y en bacterias por ejemplo los pangenomas lo que luego encuentran es que cada vez que secuencias una nueva E. coli a veces se encuentran genes completamente distintos ¿no? entonces la lista de todos los genes esto que habría en una especie bacteriana sería su famoso pangenoma y usualmente lo que se encuentra es una serie de genes en las bacterias que sería el core los que tienen todas las E. coli y todo otro juego de genoma que tiene que ver con las adaptaciones que a veces llamamos genoma accesorio y de otras formas ¿no? bueno entonces serían los genomas otra idea independiente que viene desde los conceptos mendelianos sería la distinción entre genotipo y fenotipo ¿no? genotipo entonces es la constitución genética de los organismos y en nuestros casos más sencillos lo que tendríamos de un loco es dos alelos dos homócigos a mayúscula y a mayúscula y a minúscula a minúscula y los heterócigos con dos copias distintas ¿no? esto y la expresión del genotipo pues sería simple y sencillamente el fenotipo que dependería de las relaciones de dominancia recesividad que vamos a explicar posteriormente ¿no? pero obviamente dependiendo de si el gen sea dominante el heterócigo tiene el mismo fenotipo que el dominante o si hay codominancia el heterócigo puede ser intermedio o tener un fenotipo distinguible de alguna forma de lo siguiente luego muchos organismos claramente en amigos tenemos los cromosomas XY los cromosomas sexuales en las aves sí en reptiles entiendo que es complicadísimo hay todo tipo de variación y en muchos reptiles la determinación sexual termina siendo ambiental en ciertas condiciones de temperatura salen machos y en otras condiciones de temperatura pueden ser hembras en plantas también aunque ven que las plantas son perfectas hermafroditas pero hay muchas plantas que son dióicas donde hay machos y hembras y otras combinaciones en insectos en insectos en las abejas en las abejas con diploides y los huevos no son fundados en organismos machos que además son haploides y las hembras que son diploides y las hembras las hembras reproductivas pueden entonces controlar la cantidad de hembras que se producen y además los machos como son haploides cual que de forma lo mata no se puede esconder de forma heterósica esto entonces se puede eliminar parte de carga genética ¿no? la mitocondria y cloroplasto pues luego les voy a platicar en varios casos de ejemplos en los cuales se utiliza la mitocondria especialmente en animales especialmente en 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 etcétera usualmente la mitocondria en animales tiene detajas hay tantas mitocondrias en una célula que es muy fácil de extraer el DNA amplificar el DNA esto y tienen tasas de sustitución muy altas las mitocondrias animales entonces hay mucha variación genética las mitocondrias en plantas al revés tienen muy poca variación genética en sus secuencias y se han utilizado muy poco en genética de poblaciones aunque igual les presento algunos ejemplos el cloroplasto tiene más variación en genética que la mitocondria en las plantas sin embargo no tenemos tanta variación como se puede encontrar en la mitocondria aunque lo hemos logrado utilizar para estudios poblacionales de filogeografía por ejemplo recientemente Erika publicó un artículo con un agave este muy simpático de Tehuacán agave que cobey ¿no? mitocondria y cloroplasto en general se heredan por vía materna y entonces aunque podemos hacer toda la genética de poblaciones por un lado son haploides entonces su comportamiento es un poco distinto y por otro lado solo nos platica del componente materno ¿sí? entonces nos faltaría toda la otra parte que puede ser relevante por ejemplo algunos animales los machos son los que se dispersan o al revés los machos son filopátricos y las hembras las que se dispersan en agaves por ejemplo con cloroplasto encontramos mucha diferenciación ¿sí? a parecer que las semillas básicamente caen abajo de la mamá y ahí se quedan sin embargo los genes nucleares por la vía de polen podrían dispersarse con cloroplasto cromosomas obviamente se habla del cromosoma bacteriano y se separan del cromosoma grande las bacterias y los plásmidos mitocónico y cloroplasto pues también son cromosomas circulares pero el resto de los genes nucleares también están en estas unidades que serían los cromosomas cada cromosoma se agrega de manera independiente entonces si estás en distintos cromosomas esto puedes segregar de manera independiente pero si estás en el mismo cromosoma puedes entonces y en muchos análisis sofisticados más o menos sofisticados de genética de poblaciones pues tenemos muchos marcadores pero lo que vamos a querer saber es si todos estos marcadores están fuertemente ligados cerca del cromosoma y si están muy ligados nos cuentan la misma historia o están en cromosomas distintos y nos cuentan historias diferentes ¿no? por eso cada vez es más importante analizar lo que vamos a ver en los temas finales del curso que es el famoso desequilibrio de ligamiento ¿no? y pues casi todas las tesis por ejemplo que me llegan con cualquier marcador que no sea que haga un análisis de equilibrio de ligamiento porque si están fuertemente ligados pues no cuentan como dos genes independientes sino contarían como un solo gen o habría que tener cuidado ¿no? ahora efectivamente aunque estén en el mismo cromosoma puede haber crossing over puede haber recombinación y pueden entonces a veces separarse aún genes que estén en el mismo cromosoma ¿no? ok luego ¿te acuerdas Jaime de los haplotipos y Marco? así es legendario es una historia legendaria del laboratorio que no voy a contar porque es un poco embarazosa pero el haplotipo es simple y sencillamente cada uno de los o sea si tienes varios genes por ejemplo de mitocondria o de cloroplasto todos estos genes como están fuertemente ligados van a definir distintos tipos de mitocondria o cloroplasto y estos los llamamos los haplotipos el doctor Jaramillo le gusta hablar de mitotipos y clorotipos aunque también podríamos hablar esto de haplotipos esto para genes nucleares ¿no? en bichos que tuvieran muy poca recombinación por ejemplo ¿no? luego en la genética de poblaciones clásicas esto que trabajaba mucho con drosofil y la genética clásica muchas veces se llama de wild type la forma salvaje como luego traducen los españoles me parece mejor llamarlo silvestre porque no necesariamente son tan salvajes pero este sería el fenotipo común el fenotipo normal ¿no? la arabidopsis que crece así chiquita sin ninguna diferencia es la normal y entonces luego tenemos todos los mutantes de que si creció rápido que si creció chico que si tiene la flor chueca si la tiene derecha etc. ¿no? las mismas drosofilas la drosofila normal es una y todas las drosofilas con ojos en raya con ojos cuchos con alas de tal tipo con distintas coloraciones todo eso serían los mutantes particulares ¿no? ¿ok? luego bueno el DNA yo creo que muchos de ustedes ya crecieron esto con el DNA entonces no hay mucho que decir sin embargo es importante recordarnos que DNA obviamente codifica en tripletes para los aminoácidos solo hay 20 aminoácidos entonces muchos tripletes distintos codifican para el mismo aminoácido y entonces aquí viene una distinción importante cuando analizamos pues tanto el DNA a nivel poblaciones como entre poblaciones y especies tenemos las mutaciones silenciosas o sinónimas en los cuales si cambió el nucleótido pero no cambió el aminoácido que codifican y las mutaciones de reemplazo o no sinónimas que cambian el aminoácido entonces esta distinción si es central hasta bueno por ejemplo las pruebas modernas de selección natural DN sobre DS lo que comparan son las tasas de sustitución en sitios no sinónimos y sinónimos y obviamente si las tasas son iguales pues lo que tendríamos sería genes completamente neutros entonces eso nos va dando las pruebas más sencillas de selección natural que al mismo tiempo pueden ser las más poderosas ¿no? entonces seguro han visto decenas de veces estos cuadritos ¿sí? uracilocitocina de minaguanina y lo que quería aquí marcar era que un montón de tripletes seis codifican para leucina otro seis para serina otro seis para arginina y tenemos aquí los códigos de stop clásicos ¿no? UAA UAA y este UGA ¿no? que suenan a universidades en el estado de Jalisco todos ¿no? mientras que hay algunos códigos que nada más codifican para un aminoácido en particular ¿no? entonces el punto es muy sencillo que si suceden las mutaciones muchas veces en la tercera posición a veces en la primera posición la segunda posición es la que recibe y puede aceptar menos mutaciones ¿sí? se mantiene el mismo aminoácido y bueno pues esto nos puede ayudar como les decía a definir pues distintos estudios tanto de evolución molecular pura como genética de populaciones y esto acuérdense que en particular los genes nucleares se dividen ¿se acuerdan? en exones son las regiones codificantes los intrones son regiones que no van a codificar para un aminoácido pero cada vez queda más claro que estas regiones que intervienen junto con las de promotores y al final pueden ser muy importantes para la regulación de los genes y a veces se transcribió al RNA a la RNA original luego es procesado y tenemos los RNAs maduros y estos RNAs maduros que van a ser convertidos a aminoácidos ¿no? acuérdense que puede haber este alternative splicing en el cual se puede cortar de distintas maneras el RNA el transcrito y de un solo gen se pueden producir distintas proteínas y por otro lado cada vez es más relevante esta parte porque podemos se acuerdan extraer ya no solo DNA sino podemos extraer nada más el RNA y secuenciar este RNA que está extraendo entonces en algunos modos evolutivos de poblaciones puede ser más útil en vez de secuenciar todo el genoma nada más irnos al transcriptoma y secuenciarlo tendríamos pues entonces todas las variantes de los genes que realmente se están expresando nos saltaríamos todo el DNA misterioso el DNA chatarra el DNA que no sabemos para qué sirve esto y podríamos trabajar directamente con las proteínas ¿no? esto puede sonar entusiasmante selección muchas veces los sitios donde está operando la selección no es en la región codificante sino que es dentro de los intrones o en los promotores ¿no? entonces todavía no sabemos no entendemos o no tenemos los experimentos suficientes para muchas veces descifrar las bases genéticas ahora de la adaptación ¿no? sabemos que la señal más importante está a veces fuera de la proteína queremos luego entender si esto tiene que ver con que se exprese más el gen o menos o en cierta región ¿no? aunque este artículo es viejísimo está cumpliendo 20 años esto el genoma de Arabidopsis Taliana sigue siendo según yo uno de los estudios bueno el reporte lo escribieron con mucho cuidado es muy claro y como tenían muchos recursos y era un genoma muy chico secuenciaron por Sanger cada pedacito del genoma entonces saben bien lo que había en cada uno de los cromosomas trabajaron los centrómeros que luego son difíciles de trabajar con métodos tradicionales y les quiero platicar un poquito más de Arabidopsis y Arabidopsis no sé si la conozcan chicos esto en el instituto las conocemos todos porque siempre se le están cayendo las Arabidopsis transgénicas que crece cierto laboratorio y por todos lados de los estacionamientos hay este Arabidopsis que son simple y sencillamente una lo que llamamos crucifera una casi chiquita de flores así pincos picuas amarillitas y se decidió trabajar con Arabidopsis no por su relevancia ecológica ni por su interés económico muchísimo menos por su belleza sino porque era uno de los genomas más chicos que conocían los biólogos experimentales solo son 5 cromosomas 125 megabases millones de pares de bases y algo que les entusiasma mucho es esto T igual a 0 la T es algo que luego vamos a ver cuando veamos endogamia se conoce como el outcrossing rate es la probabilidad que una semilla sea resultado de una fecundación cruzada o sea que venga el polen de otra semilla y las plantas que son estrictamente endogamas las flores se autopolinizan entre ellas y ya había platicado hace un ratito de avena que siempre se autofertiliza entonces básicamente lo que sucede después de varias generaciones es que los individuos son completamente homócigos y esto simplifica el análisis genómico porque no necesitas preocuparte si este sitio que salió fea la secuenciación te salió fea porque existe mala secuencia o te salió fea porque en realidad en una copia había una adenina y en la copia que venía del otro ancestro de la mamá o del papá había otra base ¿no? todas van a ser idénticas ¿sí? la poca variación que exista como le preocupaba al compañero tiene que venir la mutación y esto simplificaba la secuenciación ¿no? entonces de este análisis encontraron describieron lo que aquí llamaron este genes que codifican para proteínas ¿no? entonces esta es la definición de gen que es la definición más tradicional ¿se acuerdan? un gen una enzima ¿no? encontraron 25.498 genes que codifican para proteínas que las organizaron en unas 11.000 familias génicas ¿no? entonces en estudios de evolución molecular es muy común esto analizar tus datos en términos de familias génicas entonces una familia génica es todo un grupo de genes que hacen cosas más o menos parecidas y en todos estos análisis de ginontolo y otros que actualmente se hacen para tratar de encontrar función pues básicamente lo que haces es tener divididas todas las familias conocidas en distintos grupos y hay asignar cada uno de tus genes de proteínas ¿no? actualmente por ejemplo lo que hacemos para descubrir estos genes de proteínas es lo que les decía hace rato ¿no? extraes no solo el genoma del bicho que vas a secuenciar no solo su DNA sino su RNA de distintos tejidos y de esos pues describes la mayor parte de las proteínas que se están expresando algunas se te pueden ir porque a lo mejor faltó un tejido donde se exprese ese gen o a lo mejor siempre se expresa en cantidades muy pequeñas sin embargo ya teniendo los genes proteicos puedes checar que también está tu genoma ¿no? entonces la primer sorpresa fue esta el pináculo de la creación Homo sapiens según los investigadores este solo tenía según algunos análisis 26 mil genes y ya picándole rascándole mucho viéndole alternative splicing y otras cosas tal vez 38 mil genes eso es cuando menos lo que se reportaba no he revisado las estimaciones recientes pero el punto no es ese sino la depresión que les dio saber que una planta gacha tenía el mismo número de genes que el pináculo de la creación el humano ¿no? y el patatús era casi más fuerte no sé si han visto las fotos del famosísimo gusano el nematodo Xenorhabditis Elegans C. elegans tiene poquitas células no sé cuántas son porque hasta las tienen contadas como 100 células o algo ridículo y son básicamente un gusano que nada más se ve un tubo sin mayor gracia ¿no? entonces el tubo que es C. elegans tiene casi el mismo número de genes que los humanos trozofila sí tiene un poquito menos se ha simplificado y E. coli que es una bacteria pero no todas las bacterias son iguales hay bacterias con genomas mucho más chicos pero una bacteria tiene pues alrededor menos de 5.000 genes ¿no? entonces lo que les preocupaba era ¿por qué tiene tantos genes una plantita? pero acuérdense que las plantitas las vemos sencillas tienen pocos tejidos si quieren pero tienen muchísimos pero muchísimos compuestos químicos ¿no? de hecho muchos de los compuestos químicos de las plantas es pues por lo que nos interesa el café el tabaco y un montón de otras plantas más o menos recreativas esto y todas las plantas médicas etcétera ¿no? todos los compuestos que produce la planta no los produce para que uno pueda tomarse un cafecito un tecito o echarse un cigarrito sino que casi todos son compuestos que utilizan las plantas para defenderse de patógenos para envenenar a los herbívoros o para atraer a los polinizadores o para mandarle mensajes a las otras plantas o para interactuar con los hongos de hecho los hongos también tienen genomas que pueden ser muy grandes porque producen muchísimos compuestos secundarios que pueden ser muy importantes para obviamente la biotecnología ¿no? en los genomas algo que nos ha estado interesando por mucho tiempo es ok entonces los genomas tenemos nuestros 25 mil genes ¿no? y sabemos que los genes tienen exones intrones regiones promotoras regiones transcritas regiones después del gen etcétera hemos oído mucho las historias del DNA basura esto pero también los genomas son muy ricos en elementos móviles en transposones en elementos transponibles etcétera y básicamente los transposones se dan cuenta que es como un virus que lo que hace es replicarse dentro del genoma ¿no? entonces lo que hacen los transposones es los de clase 1 por ejemplo usan un RNA como intermediario aquí está la distribución de los de clase 1 los de clase 2 utilizan este DNA como intermediario y vean que los elementos móviles se encuentran a lo largo de todo el genoma pero por ejemplo se acumulan dentro de los centrómeros o alrededor de los centrómeros entonces los centrómeros son básicamente estas estructuras de DNA que lo que permiten es que estos distintos filamentos se unen y separen los cromosomas en la duplicación de los cromosomas ¿no? entonces esa región realmente no tiene nada de recombinación y parece que lo que sucede es que se va acumulando distinto DNA pues en este caso basura porque son elementos móviles que lo único que quieren es replicarse mientras que en otros lados si hay muchos elementos móviles la selección puede purificarlos eliminarlos y bajar la variación en esos lugares ¿no? entonces los genomas pueden tener y estas son figuras que vamos a ver muchas veces no solo para elementos móviles sino para pues como son los niveles de variación genética como son los niveles ahora sí de recombinación a lo largo del genoma como son las señales de selección de N sobre D a lo largo de los genomas y otras medidas como la bueno de variación genética como la pila teta o que tienen que ver con la distribución de la variación genética como la de detagina ¿no? entonces vean que hay lugares de los cromosomas donde parece que se está acumulando pues estas cosas que no sirven para nada y el análisis de los elementos móviles realmente pues para mí es algo fascinante porque es como selección natural pero dentro de los genomas es como un virus que lo que quiere es dejar más copias pero si deja demasiadas copias hace que funciones peor y pues ya te mueres ¿no? si se rompe un gen que era importantísimo y ya no se pudo expresar pues te elimina la selección natural pero mientras pueden acumularse más y más elementos móviles y es muy interesante porque hay genomas de plantas que casi no tienen que se autofecunda y plantas como el maíz que tienen fecundación cruzada en realidad pueden tener más elementos móviles yo me imagino que también son como una enfermedad de transmisión sexual dentro del genoma pero bueno esas especulaciones las vamos a dejar para después esto el genoma de Arabidopsis aunque es un genoma muy compacto muchos genes se encuentran en Tandem Tandem a race que están repetidos uno después del otro y además es muy común que todos los genes cuando hacen el genoma encuentran que hay un par de copias algunas de estas copias ya perdió la función que es lo que llamamos pseudogenes pero viendo las copias y viendo cómo han divergido cada una de las copias lo que hicieron fue reloj molecular pero en vez de comparar distintas especies si se imagina comparaban las distintas copias en el genoma entonces llegaron a la conclusión que un ancestro de Arabidopsis había sido poliploide hace unos 112 millones de años con el tiempo se reacomodaron los cromosomas se llegó solo a 5 cromosomas y se perdieron o se han ido perdiendo el funcionamiento de las copias duplicadas muchas veces pues nada más encuentras una copia activa aunque puedes detectar la otra copia como pseudogeno otras cosas divertidas en un centrómero encontraron en el centrómero del cromosoma 2 casi toda la mitocondria duplicada entonces puede además moverse genes de la mitocondria al núcleo y del núcleo a la mitocondria y de hecho las mitocondrias y el mismo cloroplasto a lo largo de la evolución de las plantas han ido perdiendo genes las mitocondrias y los cloroplastos al principio eran bacterias en particular el cloroplasto era una cianobacteria y han ido perdiendo sus genes y el núcleo va ganando esas funciones y aparentemente el núcleo va ganando esto el control de la función miren estos son los 5 cromosomas de Arabidopsis y este es un diagrama que a mí me parece muy simpático si esto es el tamaño en megapares de bases de los cromosomas son relativamente parecidos de tamaño y lo que tienen el mismo color son las duplicaciones entonces se duplicó hace mucho y estas duplicaciones han quedado a veces en cromosomas distintos como aquí pero otras veces la duplicación ha quedado en el mismo cromosoma ¿no? se imaginan que había cierto número cromosómico se duplica y en el tiempo se van reorganizando y en el caso de Arabidopsis se llega a un genoma muy compacto muy chiquito solo 5 cromosomas pero en estos cromosomas pudieron detectar todos estos rearreglos y recombinaciones y bueno pues yo creo que es fascinante esta evolución no solo de la secuencia sino evolución estructural de los genomas ¿no? que es algo que como otro alumno Jonás nos repite todo el tiempo eso es lo que se está haciendo ahora y tenemos que trabajarlo ¿no? un gen un gen en Arabidopsis tiene básicamente en caricatura esta estructura ¿sí? está formado en promedio por 5 exones muy chiquitos 250 pares de bases dividido por 4 intrones también muy chiquitos de 170 pares de bases el total del gen con intrones y exones sería 1900 pares de bases ¿sí? ¿qué más? en promedio exactamente 5.18 exones por gen ¿sí? de secuencia codificante son chiquitos los genes ya quitando la parte que es intron como 600 pares de bases y este 1900 pares de bases lo podemos comparar por ejemplo con humanos un gen humano se va hasta 27.000 pares de bases ¿no? eso no quiere decir que nuestras proteínas sean mucho más grandes o mucho más complejas ¿ok? quiere decir es que está dividido en muchos este por muchos intrones y los intrones pueden ser muy grandes ¿sí? y que además esto alternativo splicing y un solo gen puede darnos distintas proteínas según donde se corte es RNA mensajero ¿no? ok bueno nosotros tenemos nuestro genoma mitocondrial y genoma nuclear las plantas tienen también el de cloroplasto particular para la bidopsis vean que el tamaño del cloroplasto es muchísimo más chico que el nuclear 125 millones de pares de bases contra 154.000 367.000 ¿sí? ahora una célula puede tener muchísimos cloroplastos y mitocondrias pues las plantas igual no son muy energéticas pero estoy seguro que algunos tejidos animales pueden tener muchísimas mitocondrias del orden de mil 60% en arabidopsis está duplicado en otros bichos puede ser mucho más las duplicaciones del genoma nuclear en cloroplasto en general los cloroplastos de plantas tienen dos regiones que se llaman los inverted repeats que sería el 17% las mitocondrias de plantas son un caos aquí están asignando solo 10% de duplicación pero puede ser muchísimo más y muchas mitocondrias capturan un montón de genes nucleares que ni se expresan el número de genes proteicos más de 25.000 en el núcleo solo 79 para cloroplasto solo 58 para mitocondria vean que es interesante que aunque es más grande el genoma de la mitocondria codifica para menos genes por el caos que es el inverso el inverso de la densidad pues obviamente en el núcleo están muy dispersos los genes y son más en cloroplasto el daño promedio de un gen codificante son más chiquitos en cloroplasto y mitocondria tanto bacteriano como porque tienen muchos menos sintrones y la proporción de genes a pseudogenes en cloroplasto básicamente no hay nada que sea pseudogeno usualmente en la mitocondria hay muchísimos pseudogeno hay muchísima basura y el porcentaje de transposones el cloroplasto es muy compacto en plantas aparentemente no tiene transposones en arabidad oxida solo el 10% pero creo que puede ser hasta el 50% en algunas plantas de elementos móviles ¿ok? entonces ¿cuál es la conclusión? la conclusión es que los genomas y la genética son mucho más lo que se podía imaginar esto Haldane y Wright ¿no? no sabían de la existencia del nano preferían que debía haber un material genético no sabían si era una proteína o que fuera esto lo único que sabían era que era diploide su comportamiento ¿sí? Kimura ya sabía del DNA pero realmente pues faltaba mucho de avanzar por el 66 al entendimiento que ahora tenemos de la expresión y funcionamiento de los genomas pero acuérdense que hay muchas cosas que no sabemos que pasa en el genoma esto en particular toda la parte de la metilación esto y toda esta otra parte de que si se puede no no expresar la génesis y esa expresión se puede heredar etcétera toda la parte de epigenética sigue siendo bastante misteriosa se pueden ya obtener esto análisis del genoma viendo la parte que está o no metilada etcétera pero no queda muy claro cuál es su relevancia pero quitando esos misterios de la genómica lo que sugiere es que el genoma es muy complicado pero lo increíble de la genética de población es que la teoría es muy robusta algunos amigos míos cuando comenzó a verse todas las complicaciones de la genómica y de Kimura y todo eso decían no ya la genética de poblaciones ya no sirve para nada decían no yo creo que sí sirve y esto y pues la verdad los resultados han demostrado que en mi intuición que no era otra cosa tenía razón la teoría de Fisher Halden y Wright ha sido muy robusta funciona muy bien sus resultados corolarios perspectivas funcionan muy bien y se pueden ajustar los modelos para hacer análisis muy finos para descifrar estos genomas ¿no? ok entonces bueno esto ¿alguna pregunta hasta aquí? bueno supongo que hay miles de preguntas esta fue una representación muy muy esquemática de cómo son los genomas y algunas cosas que a mí me interesan en particular sobre el funcionamiento de los genomas vamos a retomar muchas de estas ideas cuando lleguemos a las partes más de evolución molecular del curso pero por el momento lo único que vamos a pensar es un locus con dos alelos tan fácil como eso no nos preocupemos de mayor cosa lo que sabía Mendel de un locus dos alelos es lo que necesitamos ahorita de genética para avanzar con los siguientes temas ¿no? obviamente tienen muchas dudas comiendo fuerte que revisen que revisen sus libros sus textos de genética ya sea genética clásica o genética molecular si les está dando ansias pero realmente no necesitamos saber muchísimo más por el momento y para damos tres bases para codificar para un aminoácido y que los distintos aminoácidos nos dan las proteínas que tenemos cintrones y exones creo que puede ser suficiente por el momento ¿ok? entonces ahora sí todo esto era un preámbulo para llegar al equilibrio de Hardy Weimer ¿ok? entonces vamos a regresar a la idea esta de la población ideal de la genética de poblaciones que es la población en la que se cumple el equilibrio de Hardy Weimer y Hedrick si mal no recuerdo nos platica sobre los modelos ¿no? entonces la idea de un modelo a veces les llaman esto de hecho juguetes ¿no? la idea de los modelos es eso es como un juguete que simplifica la realidad que es complicadísima y tratamos de incluir en este modelo para que funcione quitar todo lo que no es esencial y dejar lo que es esencial para el funcionamiento de nuestro modelo ¿no? entonces como ahí pongo son caricaturas simplificaciones diagramas de la realidad pero estos diagramas que vamos a utilizar los vamos a poner en términos algebraicos y las inferencias que hacemos con el álgebra pueden ser bastante robustas y nos van a ayudar por un lado a pensar y por otro lado también a veces a cuantificar directamente lo que sucede allá afuera ¿no? entonces la población ideal en la genética de poblaciones es en resumen la población aburrida donde no hay evolución donde no operan las fuerzas evolutivas ¿no? ahora ¿qué es una población? entonces esta es una preocupación que viene más bien casi de los ecólogos ¿sí? los ecólogos siempre están pensando en la población pero las poblaciones luego pueden ser complicadas ¿no? esto algunas poblaciones son fáciles de imaginar o sea piensen en la población de peces en un lago bueno pues si el pez está en el lago es de la población y si está en otro lago es de otra población ¿no? entonces los límites entre una población a la otra pueden ser complicados esto pero piensen que esta especie en particular podemos definir bien cuáles son las poblaciones en ecología a veces se define una población como de esta forma ¿no? el conjunto de individuos que vienen en un lugar a un tiempo dado y entre los cuales potencialmente pudieran cruzarse entre ellos ¿sí? entonces son bichos que vienen en un lugar y que bueno igual se caen gordísimos y no tienen la menor intención de cruzarse pero potencialmente podrían aparearse y dejar descendencia fértil ¿no? bueno esa es la primera idea ¿no? que sean bichos que están en un lugar en un momento ¿sí? bueno en esta población de entrada los apareamientos son al azar los apareamientos de veras son al azar esto es peor que una lotería porque es una lotería pero en la cual este tienes puedes tener también tu propio número entonces obviamente nosotros no podemos aparearnos con nosotros mismos pero estamos pensando en plantas por ejemplo que pueden fertilizarse con la misma oportunidad de autofertilizarse que cruzarse con cualquier otro no es muy grave pero esa sería nada más para que vayan pensando qué tan simplificados pueden ser los modelos ¿no? usted puede aparear con cualquiera puede formarse progenie de hecho más que aparearse a veces en los modelos lo que pensamos es se sueltan los gametos al medio como hacen los cerizos y algunos peces si se unen totalmente al azar ¿no? la población ya hemos descrito debe ser muy grande y una cosa que no hemos platicado para el primer modelo o las aproximaciones más sencillas es que las generaciones son discretas ¿sí? esto lo utilizan los este cólogos de poblaciones y básicamente la idea es que en un momento dado todos los bichos son estos los secundarios todos son vaniles luego todos son pre-reproductivos luego todos se reproducen al mismo tiempo si quieren sueltan los gametos al medio y todos se mueren al mismo momento ¿sí? esto sucede pues en algunas plantas básicamente de generaciones discretas de un año a otro se producen nuevas semillas nadie vive más de un año algunos insectos y esto es nada más para simplificar las cuentas ¿sí? lo contrario de generaciones discretas serían generaciones sobrelapadas sobrepuestas serían pues por ejemplo nosotros árboles muchas plantas que en muchos años etc ¿no? y luego la idea de que todos los genes forman las famosas posas genicas todos los genes los podemos considerar como estas peceras que les decía donde hay canicas de distintos colores esta pecera sería la posa genica ¿no? que en inglés sería el famoso genetic pool ¿ok? entonces bueno ya habíamos visto versiones de este diagrama la puse en blanco para que se despertaran esto de ver la pantalla tan brillante pero ya la habíamos visto tenemos la especie que está formada por estas poblaciones entonces lo que queremos saber es y lo que vamos a caricar y catucinizar primero es que pasa en cada una de estas unidades particulares cada población y como ya hemos visto primero queremos calcular las frecuencias de la leloa mayúscula y las de la minúscula entonces el experimento conceptual que vamos a hacer es tomamos cualquiera de estas poblaciones piensen que es un estanque ¿sí? o algo muy bien definido ¿sí? un camellón en el pedregal de San Ángel etcétera y vamos y contamos todos los individuos no solo los contamos sino identificamos y ven que un individuo sea homóxico a mayúscula a mayúscula que un individuo sea heterósigo que un individuo sea homóxico a minúscula a minúscula ¿sí? todo lo que tenemos es para esta población cuántos bichos fueron a mayúscula cuántos bichos fueron a minúscula y cuántos heterósigos ¿sí? podemos ir pensando como a veces hacemos ¿no? que este es un estanque donde estos son peces rojos estos son peces blancos y estos bichos serían los peces intermedios si quieren peces rosas ¿sí se imagina? entonces fuimos a un estanque encontramos 10 40 8 o lo que fueran ¿no? la suma de todos los peces es la NT ¿sí? entonces lo que vamos a querer calcular son las frecuencias genotípicas Hedrick llama las frecuencias genotípicas P mayúscula H mayúscula y Q mayúscula ¿sí? entonces esta P H y Q serían las frecuencias de genotipos que se obtienen simple y sencillamente si ven dividiendo el número de individuos que hubo rojos entre el total individuos heterósigos rosas entre el total individuos homócigos que serían blancos entre el total ¿sí? P más Q más H aquí debe ser igual es NA más NA el heterósigo más NA minúscula minúscula entonces todo esto entre otra vez todo esto y por lo tanto el total de P más H más Q debe ser igual a 1 ¿ok? entonces todo esto está muy bien pero como les he dicho lo que queremos es la abstracción no de cuántos bichos tenemos sino la proporción del alelo A mayúscula y la proporción del alelo A minúscula ¿ok? entonces esta proporción de A mayúscula va a ser P y esta proporción va a ser Q y las frecuencias alélicas que es lo que queremos saber es muy fácil calcularlas la minúscula del alelo A mayúscula va a ser todos estos bichos porque solo tienen el alelo A mayúscula más la mitad los téticos porque cada individuo tiene un alelo A mayúscula y uno A minúscula si ven entonces P minúscula va a ser P mayúscula más un medio de los heterócitos y Q minúscula va a ser Q mayúscula más un medio de los heterócitos ¿ok? entonces ya con esto pues ya sabemos lo más importante de la genética de poblaciones de dónde vienen las frecuencias alélicas entonces otra vez P más Q es igual a P más un medio de H más otro medio de H más Q que ya veamos entonces P más Q es igual a 1 entonces automáticamente si sabemos una frecuencia alélica y solo hay dos alelos podemos despejar la Q ¿no? y esta álgebra que es VIA es igual a 1 menos Q puede ser muy útil este para hacer cuentas poner todos los datos en términos de una sola de las frecuencias alélicas etcétera ahora entonces lo que vamos a pensar es cómo se van a organizar los genotipos a la siguiente generación ¿no? entonces teníamos una generación por ciertas frecuencias alélicas P H y Q y lo que vamos a querer saber es cómo cambia la P de una generación a la siguiente entonces lo que teníamos era estos individuos y piensen como les decía que ni siquiera hay apareamientos que sueltan todo mundo con el alelo A mayúscula que es P y una proporción de gametos con el alelo A minúscula que es Q y entonces lo que sucede es que se van a juntar y cuál es la probabilidad de tener a la siguiente generación un individuo A mayúscula por A mayúscula es simple y sencillamente tomar un alelo A mayúscula y de la misma pecera sacar otro alelo y que ese alelo sea también A mayúscula entonces es igual a multiplicar si ven P por P de obtener un individuo homózico A minúscula a minúscula es sacar un alelo A minúscula y sacar por puro azar otro alelo A minúscula y la probabilidad de sacar uno es Q y sacar otro es Q entonces la probabilidad de tener un individuo de este genotipo sería Q cuadrada y los heterócitos sería primero sacar uno A mayúscula y uno A minúscula después o al revés y esto sería igual a 2PQ entonces estas son las frecuencias famosísimas del equilibrio de Hardy-Weiber que a la siguiente generación no importa las frecuencias alélicas iniciales vamos a tener de individuos P a la siguiente generación P mayúscula P cuadrada de individuos heterócitos a la siguiente generación 2PQ y de individuos homócitos Q cuadrada obviamente P cuadrada más 2PQ más Q cuadrada debe ser igual a 1 y este es el corazón del principio de Hardy-Weiber ¿no? es una transparencia que creo que me la regaló una vez Heine que creo que se la había obtenido no sé de qué enciclopedia pero lo que viene aquí es la definición de un diccionario del equilibrio de Hardy-Weiber ¿no? es el principio fundamental de la genética de poblaciones que dice que las frecuencias alélicas genotípicas P, H y Q y las frecuencias alélicas P minúscula y Q minúscula en una población grande con apareamientos aleatorios permanece constante si no hay inmigración si no hay mutación y si no hay selección ¿no? y que va a haber una relación entre ambas que está dada con que a la siguiente generación la frecuencia de homócigos va a ser P cuadrada de heterócigos 2PQ y de los otros homócigos Q cuadrada ¿ok? entonces eso es el equilibrio de Hardy-Weiber P cuadrada igual a estos homócigos 2PQ igual a estos heterócigos y Q cuadrada a los otros homócigos ¿ok? ¿sí? entonces la otra parte de Hardy-Weiber es que además si no si se mantiene la población idealmente ideal por mucho tiempo las frecuencias alélicas no van a cambiar ¿se acuerdan? la P y la Q se van a mantener de manera indefinida entonces para que se cumpla Hardy-Weiber tenemos una serie de requisitos de supuestos ¿sí? que los apareamientos sean al azar que las poblaciones sean muy grandes que estén aisladas y que todos los individuos el mismo número de hijos ¿sí? y las fuerzas que desvían estos requisitos famosamente ya las hemos comentado endogamia deriva génica que es la violación a que las poblaciones sean muy grandes migración y mutación que es la desviación en relación a que no lleguen genes nuevos de otras poblaciones o un gen se convierta de una población a la otra y por último que algunos individuos algunos genotipos algunas convicciones o algunos alelos dejen más descendientes ya sea porque sobreviven mejor o porque tienen mayores fecundidades que sería la selección natural ¿ok? entonces esto es el famoso equilibrio de Hardy-Weiber ahora Hardy-Weiber si ven no es un señor son dos señores esto muy serios que yo creo que nunca se conocieron un matemático Geoffrey Harold Hardy esto inglés que realmente era considerado tal vez el matemático más importante de Inglaterra ¿sí? y que obviamente se moría de la vergüenza que algo tan trivial y tan obvio para él dijeran que era el equilibrio de Hardy decía no, no sean tontos es totalmente obvio pero no era nada obvio para los primeros genetistas de hecho se lo tuvo que explicar a uno de los primeros genetistas PUNED que se emocionó tanto que escribió un artículo diciendo del comportamiento de la variación genética en las poblaciones ¿no? unos genetistas no podían entender por qué podría haber genes recesivos que fueran muy comunes en las poblaciones pues se hacían en sus cruzas y salían nada más en un cuarto ¿por qué podría estar en frecuencias alélicas tan altas genes recesivos? en fin eso se explica vamos a ver en un ratito por la por la segregación esta mendeliana ¿no? el otro personaje Weinberg era un médico alemán que desarrolló estas ideas él estaba trabajando con los grupos sanguíneos y para entender el funcionamiento pues tuvo que hacer el álgebra que ahora conocemos como el equilibrio de Hardy-Weiber ¿no? el Hedrick define el equilibrio de Hardy-Weiber básicamente como la descripción del conto genético de una población diploide en términos de sus frecuencias alélicas P y Q y no tanto de las frecuencias genotípicas P, H y Q y básicamente aquí está otra vez ¿no? el equilibrio Hardy-Weiber lo que nos dice es que después de una generación de aparellamientos al azar en las frecuencias de un solo gen ¿sí? pueden ser representadas por la distribución bueno por la binomial más bien de dos alelos o la multinomial que vamos a ver en la próxima clase como son las frecuencias alélicas o sea básicamente van a relacionar las frecuencias alélicas P y Q genicas P mayúscula H mayúscula y Q mayúscula que va a estar dada por la que ya vimos hace rato P cuadrada 2PQ y Q cuadrada entonces para terminar vamos a pensar un ejemplo para que entiendan mejor lo del equilibrio de Hardy-Weiber ¿no? imagínense aquí puse pensar en un ejemplo sin heterócicos entonces que a ustedes les encantan sus peces que habíamos visto hace rato donde los homócigos son rosas y los homócigos aminúscula aminúscula imagínense que van al acuario pero por alguna razón totalmente arbitraria no les gustan los peces rosas entonces van y compran ¿qué quieren? 50 peces rojos y 50 blancos y tienen les fascina con la mitad de peces blancos y la mitad de peces rojos entonces si se acuerdan podemos calcular las frecuencias ¿se acuerdan cómo era? la frecuencia alélica P son los homócigos la mitad de los heterócigos homócigos es 0.5 la mitad de 0 es 0 entonces la falta que tenemos en este momento para el alelo del color rojo si ven es 0.5 y para el alelo blanco es 0.5 entonces estamos muy contentos pero llega el momento de la reproducción los peces si quieren se aparean si quieren dejan los gametos óvulos y espermatozoides en el agua se unen al azar y entonces teníamos una P de 0.5 y a la siguiente generación que vamos a tener P 0.5 por P 0.5 0.25 de los rojos que nos encantan 0.5 por 0.5 de blancos que nos encantan y luego vamos a tener 2PQ 2 por 0.5 por 0.5 la mitad de los peces que odiábamos ¿no? entonces nos sale que nuestra bella pecera la mitad ya son peces rosas ¿no? ¿por qué salieron esos peces rosas? no porque nos odien los peces sino simple y sencillamente por cómo funcionan las frecuencias alélicas en las poblaciones ¿no? entonces podríamos pensar por cualquier otra frecuencia alélica podría ser este y podríamos pensar también que por ejemplo los genes son dominantes y tenemos este solo dos fenotipos pero podríamos calcular también las frecuencias alélicas y ver qué sucede entonces si los apareamientos son al azar y no hubo flujo génico a la siguiente generación vamos a tener una proporción de heterócigos que está dada por 2pq y lo que podríamos hacer es volver a deshacernos de todos los peces rosas que odiamos pero a la otra generación van a volver a regenerarse ¿sí? entonces es una representación gráfica del equilibrio de Hardy-Balberg donde aquí está dividido entre machos y hembras y entonces toda la multiplicación de p por p sería toda esta área los individuos homócigos q por q c y dios estarían representados por estas áreas son figuras que luego vienen en el género entonces aquí vamos a dejar la la próxima pues usualmente les pido que traigan una calculadora pero se dan cuenta que ahora es trivial tener una calculadora pero tengan su computadora con necesidad de hacer cuentas a la mano ya sea alguna calculadora dentro de la computadora o un excel para que hagamos unas cuentitas sencillas de Hardy-Balberg y nos vayamos familiarizando ok chicos alguna pregunta o comentario hasta aquí o duda acuérdense que también todas las cómo mandarnos las preguntas a la cuenta de correo Jaime con razón prefiere este el blog porque dice que entre todos podemos irnos contestando las dudas tal vez o algo más que quieran decir Jaime si si Luis chicos perdón se me olvidó comentarles ahorita con respecto a todo lo que tienen que entregar este un favor chicos cuando por ejemplo entreguen el el ensayo de tema 1 cuando entreguen eso por favor que el archivo empiece con la palabra ensayo tema 1 y luego su nombre ok o si son los problemas que el archivo empiece con el nombre problemas cap 1 y Juanita Pérez y si son las prácticas bueno práctica 1 bajo Juanita Pérez porque chicos porque miren de prácticas creo que van a ser como supongamos que van a ser 10 estamos hablando que van a ser alrededor de 250 prácticas que vamos a tener que revisar si lo multiplicamos por las 4 cosas que tienen que entregar por cada tema estamos hablando que nos van a mandar alrededor de mil cosas ¿sale? y entonces para calificar eso si no bueno y el problema es que no nos lo dan físicamente sino los mandan todos a una cuenta única del correo al cual nosotros tenemos que abrir y tenemos que repartirnos porque cada quien oye Jaime de hecho en el mismo mensaje que manden pongan también este tarea 1 o tarea 2 o que lo podamos identificar desde el examen para irlo ya guardando si acuérdense que aunque el semestre pasado parte del semestre ya fue en línea pues tradicionalmente de hecho lo que se los pedíamos era impreso aunque fuera en papel reciclado porque pues cuando menos los que nos estábamos entrenados de otra forma era más fácil repartirlos calificarlos entregarlos etcétera en papel y pues ahora no podemos ¿no? entonces sí la recomendación de Jaime yo creo que va a ser crítica las vamos a agradecer mucho esto y bueno de hacerlo de veras recuérdenlo y si no lo hicieran se los vamos a recomendar muy enfáticamente ¿no? sí vamos a todos juntos esto y tenemos que ir puliendo cosas que se no bueno pasas y no era tradición todo lo de la de variación voy a dar primero Hardy-Weinberg y después vamos a revisar todo lo que es el Hedrick de qué quiere decir eso de la variación letal cómo se calcula qué tiene que ver otra vez cruzas estas para obtener individuos homócicos esta variación con qué tiene que ver porque suena muy raro toda la explicación de la justificación de esa variación y de los otros métodos lo vamos a discutir este luego ¿no? ok muchas gracias no no está bien lo que pasa es que vean que varias veces vamos a tener desfases entre lo que presenta Hedrick y cómo lo está vamos presentando porque no es lógico cada vez que es el método Montessori ¿no? como que todas las clases vemos como lo mismo pero con distinto detalle con distinta profundidad etcétera ¿no? y yo creo que de esa forma cuando menos algunas personas por ejemplo Erick y Jaime aprendieron muchísimo cuando llevaron el curso de hecho Jaime la llevó de licenciado con ustedes entonces ha sido ha sido un proceso interesante ok entonces si cualquier duda la vamos viendo ¿eh? pero esa de la variación letal es un poco abstracta no nada más que las tareas que ya me mandaron así antes de que Jaime les dijera esto no se preocupen yo ya las estoy dividiendo cuál es cuál y a partir de ahora ya mándenlas como dice Jaime sí pero bueno es la primera ya me mandaron dos pero luego ya la quita sí exacto entonces ya para las próximas ya si le han mandado dos pues por eso va muy bien en Erika bueno chicos este sí vamos a sufrir este también nosotros no crean que solo es sufrimiento para ustedes pero este creo que estamos muy entusiasmados entonces esa es la buena noticia y varios se han ofrecido y entonces eso también bueno si no hay más no lo vemos este Luis perdón sí también chicos ya ya tengo la información de las de las encuestas otra vez gracias por la participación creo que participaron todos entonces la próxima semana ya vamos a estar listos para empezar con las prácticas no se vayan a espantar demasiado vamos a hacer muchas prácticas pero no se van a espantar demasiado la idea es que cada práctica la deben de acabar con los recursos que tienen alrededor de entre 15 y 25 minutos tienen que acabarla rápido aquí la gracia es que las preguntas que vienen adentro van a tener que haber leído el capítulo o haber entendido algo para poder responderlas entonces ya para la otra semana he tenido algunas preguntas acerca y problemas acerca de la gina virtual espero que todos las hayamos resuelto y hay unos asuntitos por ahí que tenemos que resolver pero bueno lo vemos la otra clase entonces nada más eso ya vamos a empezar la otra clase con las prácticas y espero que nos vaya muy bien ok las personas que me dieron que no tienen equipo vamos a resolver ese problema lo más probable es que lo que vamos a hacer es que yo les voy a pasar las prácticas resueltas a manera de que ustedes ya las nada más interpreten o sea no tengan que correr a hacer el proceso sino nada más que tengan que apretar la información entonces por favor las personas que me pusieron que no tienen acceso o que no pueden tener una computadora escríbanme un mail directamente a mí a mi correo y para yo tenerlos listos y también en cuanto mande yo las prácticas también mandarles a ustedes la práctica resuelta y no se la pasen a los demás por favor no pero Jaime otra opción de los que no tengan cómputo es que se junten en un equipo con gente que sí tenga lo de cómputo y con ellos lo discutan y a lo mejor lo vean en algún zoom o algo como ven esa opción los que puedan hacer eso también está padre aunque sean equipos un poquito más grandes de tres personas no sería tan grave pero es otra opción para que sea más interactivo porque yo creo que sí ayuda a hacer estas cosas en equipo ok sí verdad nomás no hagan equipo los que no tengan compu gracias Luis sí es cierto es una idea porque ven que estamos aprendiendo y pensando entonces ok reformulo entonces lo que está diciendo los que no tienen compu por favor ponen que sí tenga y ya en el extremo de que no pueda algo así ahí sí se ponen directamente en contacto conmigo para pasarles las prácticas y yo creo que en el mismo blog ok gracias no pueden ponerse a organizar equipo o mandar a ver me gustaría a alguien de estas prácticas ok bueno sí suena una buena idea este pero ahí vamos bien cosa que no hayamos pensado y que salga pues lo vamos volviendo o sea creo que podemos ser y hemos sido siempre súper flexibles ¿no? tengo como bueno una petición slash propuesta es que para lo de los nombres de los archivos y así tal vez sea como para estandarizar más si nos mandan un correo por si quieren guiones bajo